otra grabadita aquí para que se relaje para que se relaje motel para que son esos David los moteles para main main oh ok igual más te 방illos igual más te cojí te cojí te cojí te cojí te cojí Office Max, Electra, acá que hay, Ciudad del Carmen Centro, Aeropuerto, aquí vamos, ahí estamos en el aeropuerto, a la verdad, vamos a poner ahí comida, por todos lados, Coppel, ese es el estrés de la mayoría de mexicanos, la mayoría de la raza de uno, pinche Coppel, la pesa y la maleta, ok, andale pues, bye, aquí vamos llegando al aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen, Campeche, mamalón, ahí está la clica, mira, ahí está la clica llegando, bueno, 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 Gracias.